Un comando armado, asesinó a cinco personas la noche de este miércoles, en una vivienda de la colonia San Francisco en la ciudad de Celaya Guanajuato. Vecinos denunciaron que minutos antes de las 8 de la noche, varios individuos con armas largas, que se identificaron como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entraron al domicilio, ubicado en la calle Ciudades Hermanas, en donde se realizaron detonaciones. Describieron que del inmueble salieron dos mujeres, una de ellas con un menor en brazos, mientras los agresores seguían dentro. Vecinos hablaron al sistema de emergencias 911, para denunciar que se escuchaban disparos en una casa con reja, a la que habían entrado hombres armados. Además de diversos cartuchos regados, en la escena del crimen los sicarios dejaron una cartulina con un narcomensaje firmado con las siglas TJNG. Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional encontraron a cinco hombres sin vida. Las mujeres a quienes se les perdonó la vida, se acercaron al inmueble con la intención de ver a sus familiares, pero derivado de las labores de investigación no se les permitió el acceso. Gracias. Gracias. Gracias.